Internos del penal de Huancayo son evaluados por médicos de la red asistencial Valle del Mantaro para despistaje de TBC. El coordinador de la estrategia de salud de la red, licenciado Juan Mesa, señaló que en la actualidad vienen atendiendo 12 casos confirmados de tuberculosis pulmonar y en esta tercera etapa del plan de intervención se tiene el objetivo de detectar posibles casos de internos contagiados. Se evaluó a los pabellones C y D a cargo de profesionales de Chupaca. Estamos manejando becas positivas, o sea, TB pulmonar positivos, que es el que contagia, más 12 casos. Y estamos viendo también que los internos están siendo trasladados de otros establecimientos y enfermos. La campaña médica se desarrollará toda esta semana y la meta es llegar a los más de 900 internos que viven hacinados y propensos a contagiarse de este mal. Que si no se trata estrictamente, se corre el riesgo de que el vacilo se convierta en multidrogo resistente, como los casos registrados en el centro penitenciario de Chanchamayo. El hecho de que estén en contacto directo y el hacinamiento es un factor de riesgo para la transmisión. Por eso lo que se recomienda es la ventilación en los ambientes que ellos conviven y siempre debe haber la exposición a los rayos del sol, porque destruye esta bacteria, se destruye por la radiación. El director del centro penitenciario, José Herrera, resaltó la labor de la red y señaló que están tomando algunas medidas preventivas para evitar el contagio, pero lamentablemente el hacinamiento es un factor negativo para contrarrestar el mal. Como Huancay es un penal de sentenciados, recibimos internos de diferentes penales, como es Satipo, de la Merced, Tarma, La Oroya, Huancabelica, de Ayacucho. Otros recibimos, que son trasladados por medio de seguridad y otros por hacinamiento. Y poder detectar a ellos es un poco difícil, pero estábamos en esa labor.